9 y 46 minutos, seguimos en desayunos informales, momento de la próxima entrevista. Sí, así es, se lo comentábamos al inicio del programa, el gobierno uruguayo autorizó un permiso de residencia especial para nómades digitales, estos son trabajadores que llegan a nuestro país justamente para trabajar de manera remota y ahora van a poder hacerlo de un lapso dentro de los 6 y 12 meses. De esta manera Uruguay se suma a la lista de países que tienen residencia especiales para viajeros que trabajan justamente de manera remota, entre los que se encuentran Brasil, España y también Emiratos Árabes, así que para conocer cómo funciona esta nueva normativa recibimos ahora en la mesa a Alejandro Ferrari, el gerente de inversiones y post-inversión en el Instituto Uruguay 21, bienvenido y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Dijimos muy al pasar lo que son los nómades digitales, lo presentamos pero no tenemos bien claro qué representan, qué figura implica esto. Bueno, mirá, los nómades digitales son aproximadamente 35 millones en todo el mundo, es gente que prioriza la calidad de vida, el estilo de vida, viajar en un balance con el trabajo y bueno, es un turismo muy calificado, es un turista que permanece en los países más tiempo que el turista común, entonces es muy atractivo para tener un mayor dinamismo de realmente la economía y bueno, continuar con las políticas de atracción de talento calificado del país. O sea, no estamos hablando de alguien que solamente trabaja a distancia y entonces puede estar ubicado en un país y trabajando para otro, sino que es alguien que además por definición de vida va saltando de país en país. Sí, normalmente se van moviendo diferentes plazos, bueno, nuestra idea también es que además de que vengan muchos nómades digitales al país, algunos terminen quedando y transformándose en residentes permanentes. Pero hay requisitos específicos que definen lo que es un nómade digital, tanto de viajeros que lleguen a nuestro país o como nosotros uruguayos podamos ser un nómade digital en otro país, ¿hay que cumplir con alguna cosa? No, es un estilo de vida y un estilo de trabajo que se ha profundizado mucho más con la pandemia, es una tendencia que venía, pero bueno, que explotó luego de la pandemia. Pero en qué consisten los visados entonces que está otorgando Uruguay 21. No, lo que hace el país y lo que hacemos es alinearnos a otros países que se han posicionado en este sentido es permitir un plazo mayor a los tres meses, que es lo normal para un turista. Entonces el nómade digital puede aplicar a esta residencia y permanecer en el país primero por un periodo de seis meses y luego renovarla por un año más. Yo creo que lo que es interesante, que es un proceso muy sencillo, que es un proceso online, lo que necesitan hacer es una declaración jurada donde testifican que cuentan con medios suficientes para mantenerse en el país y con eso ya tienen la autorización para permanecer. O sea, cualquier turista que haga eso va a tener más plazo que los tres meses tradicionales. Sí, no sé si tendría... Sentido. En mucho sentido, ¿no? Pero normalmente el turista no está más de tres meses, ¿no? Eso es como... Pero no tenés que presentar nada que de alguna manera acredite que estás efectivamente trabajando en este esquema remoto. No, no. Tú tenés que garantizar, o sea, testificar mediante declaración jurada de que contás con los medios suficientes, que no tenés antecedentes y en ese sentido el país te recibe. O sea, desde el punto de vista del riesgo uno entendería que es un plazo un poco más que un turista común. Desde que se aprobó la normativa, que conversábamos antes del inicio de la nota, fue en enero, más allá que recién ahora se está saliendo con la comunicación. ¿Qué respuesta ha habido? Mirá, esto... Recién empezamos con la comunicación y yo pedí ayer los registros en migraciones y ya hay 11 solicitudes, o sea que se empieza a mover. Igual acá hay que pensar que desde que uno empieza a comunicar, la gente primero se entera, se informa, toma la decisión. Yo entiendo que esto puede ser gente que más que ya había entrado como turista al país y comenzó a registrarse. ¿Desde el punto de vista fiscal no implica ninguna diferencia con cualquier otro turista que va a estar acá? O sea, no implica... No, en ese sentido no. Ese es un tema que a nivel global todavía está en suspenso el tratamiento impositivo de toda esta gente que está viajando, pero en primera instancia no está implica. Para el gobierno sin duda igual son atractivos porque son más turistas que estarían en nuestro país. ¿Sería conveniente que se pensara alguna estrategia para captarlos? Sí, mirá, nosotros desde la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones lo miramos más enmarcado en una estrategia de atracción de talento calificado. Vieron que también hay temas, hay un proyecto en el Parlamento para temas de talento, para trabajar en tecnología. Y bueno, esto viene sumado a eso de tener un pool más grande de gente calificada en el país que eso nos dinamiza de diferentes formas. ¿Cuáles son los atractivos que tiene Uruguay hoy para ofrecerle a estos nómades digitales? Bueno, nosotros con lo que tratamos de posicionarnos, que es Uruguay, cómo rankeamos en la región, que somos el país que está número uno en democracia y libertades civiles, baja corrupción, respeto de las normas o Estado de Derecho, calidad de vida y seguridad y también todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y la Internet, que son de las cosas que más valora el nómade, porque bueno, está trabajando en tiempo real. ¿Estaban pensando en algún tipo de nómade digital en particular, de algún lugar del mundo en particular? No, eso te lo define solo como la demografía. O sea, más del 50% son estadounidenses. Después ya muy lejos te empiezas a cifrar al Reino Unido, algo de Rusia, Alemania, Francia, otros países, normalmente más de un 60% son hombres, 60% son casados también. O sea, hay una demografía interesante y desde el punto de vista de las ocupaciones, en el top está lo que es marketing y desarrollo de software. Del 100% están por encima del 15%, pero después tenés traducción, coaching, escritores, cosas de diseño, todo lo que se pueda hacer remoto, profesionales de todo tipo que trabajan remotamente. ¿Tienen pensadas acciones de promoción fuera de fronteras, que me imagino que es donde en definitiva tienen que pescar? Bueno, nosotros para empezar esta comunicación elaboramos un material audiovisual, tenemos un video con una entrevista a un nómade que está en el país y cuenta de todas las ventajas que tiene y algunas cosas también que hay que mejorar. Y bueno, con eso empezamos a trabajar en una campaña, hicimos una alianza también con Uruguay, que es un sitio de internet que promociona el país para extranjeros. Y bueno, empezaremos con estrategias luego también de campañas de marketing digital para empezar a promover esto. Pero bueno, todo lo que se pueda difundir y todo lo que podamos transmitir entre nosotros los uruguayos, que tenemos esta posibilidad para extranjeros, es bienvenido. Esto no viene tanto al caso, pero se me genera la curiosidad. ¿Qué pasa con un turista, supongamos, un nómade digital, antes de esta innovación, que viñese y se quedara sin extender sus permisos de turista común en el Uruguay? ¿Qué perjuicios puede tener una persona que incurra en eso? Bueno, yo no soy experto en migración, pero lo que pasa normalmente en cualquier país, tenés un problema para salir del país, directamente tenés un problema migratorio. ¿Y cómo se encuentran nuestros países vecinos que eventualmente pueden competir con nosotros para captar estos nómades digitales en cuanto a la legislación, a la normativa vigente? Sí, ahí Argentina y Brasil, por ejemplo, ya tienen también normativa. Ahí la duración, creo que Argentina son seis meses, Brasil un poco más. Pero bueno, ahí ya es un tema. Yo creo que lo que nosotros hacemos es ponerlo en igualdad de condiciones. Creo que nos destacamos por la facilidad del proceso, un proceso muy sencillo para el nómade, porque eso es lo que más valoran también. El clima, la calidad de vida, la conexión de internet, pero que el proceso sea sencillo. Ahora, el turista tiene prohibido trabajar en un país, ¿no? El turista normal. Un turista que está en Uruguay no tiene permitido trabajar en Uruguay. En Uruguay no. Por eso. No, en Uruguay no. ¿Y el turista, el nómade, va a poder trabajar en Uruguay o tampoco? No, no, no. Esta normativa, muy buena la pregunta, es exclusivamente para trabajar desde el Uruguay. Ah, claro. Alguien que viene... Tiene que trabajar. Ahí también es interesante. Son, creo que como un 60% son freelancers, un 30% son emprendedores y un 17, 18% tienen trabajo regular. No, me parece buena la aclaración. Uruguay tiene previsto para las personas que vienen por corto periodo de tiempo a trabajar el país, una norma que se llama hoja de identidad provisoria, que es la antecesora de esta, que permite trabajar en el país. Es normalmente lo que usa la gente que viene a trabajar en las obras de construcción, como ha pasado con UPM, etcétera, que vienen por un periodo corto y pueden trabajar. Y se tiene que inscribir en los organismos de seguridad social, etcétera. Esta norma se desprende de esa y permite a un no residente que desde aquí viene a trabajar para afuera durante un periodo corto, que es hasta seis meses, eventualmente renovable por un año. Muy bien. Alejandro Ferrari, gerente de Uruguay 21, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias.